Ya no es ver el mar Ya no es ver el mar Banten a su suera Ya no es ver el mar Banten a su suera Unida de mi tren A mi casa a comer Llegué de mis amos Me trato de puré Me puse un pan de noche En la bebida Y cuando se despide Ahora saqué de la cocina La llevé con fría De la pieza de atrás Le corté la cara Con loquita de afectar Esta vez una tijera En una vez un verso Le corté la tienda Con los barranchazos Ya no es ver el mar 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 Banten a su suera Ya no es ver el mar Ya no es ver el mar Ya no es ver el mar Banten a su suera Ya no es ver el mar Banten a su suera Atenas su suera